El estudio reveló que gran parte de la población, el 95% de los guatemaltecos, han comprado artículos piratas como discos compactos, DVDs, ropa, zapatos y programas software, por mencionar los de mayor popularidad. Carolina Castellanos, directora ejecutiva de Amcham, dijo que por este tipo de problema el país deja de percibir por lo menos 50 millones de dólares en el impuesto al valor agregado y señaló que la evasión es de grandes dimensiones, algo que ocurre por el poco control que las autoridades ejercen para combatir este delito. Castellanos agregó que una de las razones por la que esto continúa creciendo es porque no hay control por parte del Estado. El economista de la USAC, Luis Castillo, dijo que el alto costo de la vida es lo que impulsa a muchos a hacer este tipo de adquisiciones. Gracias. 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 Gracias.